como siempre es un gusto estar con usted en una nueva entrega estamos comenzando hoy con Mades jueves doce de septiembre dos mil diecinueve bienvenida bienvenido, pónganse cómodos y cómodas empezamos en segundos más a presentar información de su interés para su utilidad inmuebles ubicados en Cochoamba en oferta desde la Yacta para toda Bolivia a través de Arroba Mave Inmuebles Mave Inmuebles por supuesto Facebook y Youtube y también estamos con usted a través de la televisión de Cochoamba licenciado Carlos Llanes, buenas noches comenzamos con Mave Marcela, queridos amigos un grato placer acompañarles estos minutos tengan ustedes una cordial bienvenida así es Carlos, buenas noches comenzamos, soy Marcela Gandarías acompáñanos en este momento la ubicación la primera ubicación para presentar esta oferta es Sacaba hablamos de Canal Pata cerca a lo que es la avenida principal del túnel de Labra cerca al túnel de Labra presentamos esta oferta la propietaria sugiere que incluso este inmueble se puede utilizar como restaurante también se puede instalar un salón de eventos o un taller mecánico la ubicación es esa inmediaciones del túnel de Labra oferta importante en su pantalla a nivel país a través de arroba Mave Inmuebles nuestra fanpage y en este instante también a través de Mave Inmuebles en nuestro canal de YouTube oferta de casa en venta en Sacaba zona Canal Pata a pasos de la avenida del túnel con 520 metros cuadrados de terreno cuenta con 5 amplias habitaciones además pahuiche garaje techado y amplio patio oferta perfecta para restaurante y salón de eventos o taller mecánico se acepta financiamiento bancario el precio es charlable 78 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria gracias por la confianza revisar la información que vamos dando a conocer todo el día 24 7 a nivel Bolivia si llegamos a Potosí gracias Oruro La Paz Santa Cruz toda Bolivia está junto a nosotros también de forma especial gracias y acta gracias Cochoama por estar siempre al pendiente de las ofertas de departamentos casas lotes propiedades comerciales y más que vamos a conocer en Mave según su requerimiento preste mucha atención y comunícase lo antes posible con él o la propietaria de esa oferta de su interés de manera particular y si es oferta exclusiva de Mave comuníquese con nosotros se están vendiendo los inmuebles que se presentan en Mave 22 Oferta de casa en ubicación céntrica de Cochoama Oferta de casa en venta en la urbanización ferroviaria Oferta de propiedad comercial en venta Características Oferta de casa en venta en zona sur en el barrio Don Bosco con 380 metros cuadrados construidos de tres plantas con tres departamentos independientes cada uno de ellos con dos auditorios y dependencias además Garzonira Auxiliar dos tiendas hacia la calle se acepta financiamiento bancario el precio es charlable 163 mil dólares para más información comuníquese con el propietario ¿Usted quiere conocer quiere revisar las ofertas que estamos publicando en YouTube? Ingrese a nuestro canal en YouTube es Mave y Muebles haga clic en suscribirse y también haga clic en activar la campanita así va a poder recibir notificaciones diarias de la información que vamos incluyendo en Mave Inmuebles nuestro canal de YouTube Tiempo de conocer la primera oferta exclusiva de Mave en esta edición de hoy jueves 12 de septiembre Así es Casa en Venta a estrenar con bonito diseño minimalista en inmediaciones de la UPB la presentamos En ubicación estratégica Casa La Veintad de dos plantas situada cerca a la aduana nacional y a la universidad UPB en zona Sumumpaya próxima a varias paradas de taxi trufis y micros de dos plantas con una suite y tres dormitorios además de dependencias completas con 404 metros cuadrados de terreno con espacio suficiente para otra construcción está a precio de propietario es oferta exclusiva de Mave 154 mil dólares para más información comunícase con nosotros y recuerda también seguirnos a través de nuestra fanpage sabemos que usted necesita adquirir su casa propia en Cochoamba aquellas familias que nos siguen en La Paz en Oruro gracias por estar junto a nosotros en Santa Cruz en Potosí en otros departamentos de Bolivia en Cochoamba revise arroba Mavi muebles dele like dele me gusta y también por supuesto esté pendiente de la información que vamos publicando 24 7 en arroba Mavi muebles nuestra fanpage la zona es Loreto hablamos de a una cuadra tan solo una cuadra de la avenida principal panamericana una casa a la venta atención con terreno de más de 330 metros cuadrados la queremos presentar viene así con contacto de primera mano con su propietario comuníquese con él negocia el precio conozca más de esa casa es para usted y para su familiar oferta de casa en venta en Loreto a tan solo una cuadra de la avenida panamericana a pasos del mercado Loreto con 332.81 metros cuadrados de terreno cuenta con una suite con balcón seis dormitorios y dependencias completas además de terraza con hermosa vista se acepta financiamiento bancario el precio es charlable 240 mil dólares para más información comuníquese con el propietario tiempo de presentar el consejo de Plus Astil la primera fábrica del país de perfiles de acero galvanizado conozca también usted que son muchos los expertos en construcción a nivel país que aconsejan la utilización de los productos de Plus Astil que cumplen con normas y estándares de calidad su mejor aliado para construir no lo olvide es Plus Astil con la cercha metálica más vendida del país ahorre dinero garantiza su obra de construcción junto a Plus Astil que también no lo olvide está en Cochohanda para aquellas personas como usted y su familia que están buscando comprar una casa de lujo en Cochohanda para usted mansión a la venta en Trojes de Equipaya datos técnicos importantes el terreno tiene una superficie de 2.050 metros cuadrados la construcción son 1.000 metros cuadrados la dejamos en su pantalla casa de lujo a la venta una mansión a la venta en Tequipaya la ciudad de las flores luego nos ubicamos en otra parte de Cochohanda cerca cerca de la avenida América también ubicación importante residencial en la yacta a pasos del colegio Amerins veamos una oferta importante un departamento a la venta oferta de mansión en venta en Trojes de Equipaya con terreno extenso de 2.050 metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados construidos cuenta con 3 master suites 3 suites y dependencias completas además salón de fiestas y 2 departamentos auxiliares con todas sus dependencias ubicada cerca al colegio Tequipaya y a 50 metros de la avenida ecológica el precio es ofertable 900.000 dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de departamento a estrenar a la venta en zona norte de Cochabamba en inmediaciones del colegio Amerins con 115 metros cuadrados de superficie cuenta con una suite dos dormitorios con roperos empotrados y dependencias completas además garaje con baulera se acepta financiamiento bancario para más información comuníquese con la propietaria ya hemos trabajado con muchísimas personas gran cantidad de personas que han confiado en el servicio de intermediación inmobiliaria de Mave tanto los antiguos propietarios de varias ofertas que por supuesto presentamos en los bloques de vendidos como también aquellos actuales propietarios y propietarias de inmuebles que han sido adquiridos o comprados en Cochabamba con el respaldo legal e inmobiliario de Mave presentamos una muestra de aquellos vendidos de Mave oferta de casa en venta en zona Sarcobamba oferta de casa en venta ubicada a la altura del kilómetro 7 de la avenida circunvalación este oferta de lote en venta oferta ideal para que pueda contar con su vivienda propia además de iniciar o continuar una actividad comercial en la misma casa en zona condebamba a pasos de la avenida circunvalación a dos cuadras del colegio Maryland casa a la venta con una suite dos dormitorios y dependencias completas cuenta además con galpón de 100 metros cuadrados de superficie está a precio de propietario es oferta exclusiva de Mave 153 mil dólares para más información comuníquese con nosotros son literalmente son literalmente miles que nos siguen la cantidad sigue aumentando gracias por aquello miles de personas que están pendientes del tipo de contenido que tenemos para usted también a través de arroba Mave Inmuebles síganos denle like a nuestra fanpage y conozca conozca más de ese tipo de contenido que es de su utilidad síganos a través de arroba Mave Inmuebles un galpón de la venta y la cantidad y variedad de información realmente es muy atractiva para ustedes que están actualmente con un requerimiento de compra de algún inmueble en Cochabamba tienen un requerimiento de compra de una casa un edificio un galpón una propiedad comercial recuerden siempre estar pendientes de este espacio de estos espacios tanto en televisión a través de TLC a través de Facebook estamos con nuestra fanpage arroba Mave Inmuebles y también estamos en YouTube con nuestro canal Mave Inmuebles ingresa a nuestro canal de YouTube por supuesto suscríbase haga clic en suscribirse y también haga clic en activar la campanita que tenemos por supuesto en Mave Inmuebles nuestro canal de YouTube tenemos una oferta le decía galpón a la venta la ubicación es espectacular cerca la Simón López cerca la segunda circunvalación lo conocemos en instantes luego sobre la segunda circunvalación una casa la venta oferta de galpón en venta en zona condebamba a pocas cuadras de la avenida Simón López y de la avenida segunda con mil veinticinco punto noventa metros cuadrados de terreno amplio galpón con oficinas auxiliares además de dos garajes con todos los servicios instalados cuenta también con conexiones industriales para más información tome contacto con los teléfonos en pantalla oferta de casa en venta ubicada sobre la avenida segunda circunvalación en zona tictinorte con 285 metros cuadrados de terreno hermosa casa comercial con dos suites tres dormitorios y dependencias completas dos bodegas y dos amplias tiendas hacia la avenida se acepta financiamiento bancario el precio 240 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria si usted necesita comprar o necesita vender un inmueble en Cochohamba ya sea que esté residiendo actualmente en la yacta o nos sigue a través de arroba Mave Inmuebles en Facebook o a través de Mave Inmuebles en YouTube a nivel país recuerde que podemos ayudarlo en ese cometido ya sea vender su inmueble o adquirir uno en Cochohamba se están vendiendo no olvides se están vendiendo los inmuebles que presentamos en Mave vendidos oferta de casa en venta en zona Villa Garito en inmediaciones de la plaza Virrey Toledo oferta de casa en venta en zona Quintanilla oferta de oficina en venta ubicada en zona norte de Cochohamba muy próxima a esta casa la circunvalación este a estrenar ojo a estrenar la casa que usted está buscando para adquirirla para comprarla en Cochohamba para toda la familia excelente acceso a transporte público zona segura residencial veamos en zona Mesa Villa una casa a la venta esta oferta viene con contacto directo con su propietario oferta de casa en venta en pacata baja en zona Mesa Villa a tan solo dos cuadras del colegio Calmer y de la avenida circunvalación con 300 metros cuadrados construidos a estrenar cuenta con dos departamentos cada uno de ellos con una suite un dormitorio con roperos empotrados y dependencias completas se acepta financiamiento bancario el precio es charlable 225 mil dólares para más información comunícase con el propietario estamos también presentes en youtube recuerde ingresar a nuestro canal de youtube Mave y Muebles haga clic en suscribirse además active las notificaciones que podemos por supuesto compartir con usted activando la campana que está en nuestro canal de youtube Mave y Muebles estamos para servir atención con datos importantes que resaltan el precio características técnicas y la ubicación también esta oferta es de Mave sobre la avenida Chiguiahuiri a la altura del kilómetro 10 de la avenida Blanco Galindo a tan solo una cuadra de esta avenida que se inventa en excelente estado de conservación con amplios superficie de terreno la vemos en su pantalla a nivel país la presentamos por supuesto Mave deseamos deseamos compartir con usted esta oferta por supuesto atractiva está ubicada en Colcapiruazú la ubicación es esa hablamos de a la altura del kilómetro 10 de la Blanco Galindo así es en excelente en excelente ubicación esta casa cuenta con 350 metros cuadrados de superficie y 357 metros cuadrados construidos una oferta que la estamos dando a conocer a todos ustedes amigas y amigos de YouTube gracias por estar junto a nosotros en nuestro canal Mave Inmuebles también lo hacemos a través de arroba Mave Inmuebles nuestra fanpage a nivel país para que usted tenga en cuenta esta oferta que cuenta con tres dormitorios amplios y dependencias completas de dos plantas así es además de dos tiendas sobre avenida esta casa se encuentra sobre la avenida Chigliahuil si son dos tiendas importante el dato y son tres dormitorios auxiliares perfectos para alquilarse y una característica más de esta casa atención que esta casa ubicada en Colcapiro Azud cuenta con planos para ampliarse en construcción a un tercer piso licenciado Carlos Llanes ¿cuál es el precio? ojo que está precio de propietario se puede comprar esta casa en Colcapiro Azud con financiamiento bancario el precio ha sido definido por avalú 169 mil dólares norteamericanos los papeles están al día y califican para poderse vender con crédito bancario la vemos en su pantalla nuevamente es de Mave por eso usted está seguro al comprar la cuenta con el respaldo y la seguridad legal de esta empresa de Cochor veamos casa a la venta en Colcapiro Azud exclusiva la oferta de Mave excelente opción para adquirir su vivienda propia además de contar con ambientes para alquilarse en zona Colcapiro Azud a la altura del kilómetro 10 camino a Quillacoyo con 350 metros cuadrados de terreno cuenta con tres dormitorios amplios y dependencias completas además dos tiendas amplias y tres dormitorios auxiliares el precio 169 mil dólares está a precio de propietario es oferta exclusiva de Mave para más información comuníquese con nosotros como Mave como Mave empresa legalmente establecida constituida en Cochohamba deseamos también ayudarle a usted a que pueda adquirir el inmueble que busca comprar en Cochohamba su casa propia de repente está buscando usted como inversionista constructor un terreno extenso de superficie amplio de superficie muy bien ubicado excelente precio comuníquese con Mave deseamos ayudarlo a encontrar la oferta que usted desea quiere comprar en Cochohamba recuerda son inmuebles a precio de propietario que tienen el respaldo la seguridad legal de esta empresa de la yacta tenemos en instantes un bloque especial vendidos de Mave oferta de casa en venta en zona Amancayas oferta de casa en venta ubicada a la altura del kilómetro 7 de la avenida circunvalación este oferta de lote invinta oferta perfecta para contar con su vivienda propia en ubicación este de Cochohamba en Pacata casa la venta con dos departamentos independientes con tres dormitorios y dependencias completas cada uno de ellos ideal para vivienda de dos familias con 439 metros cuadrados de terreno está a precio de propietario 154 mil dólares aproveche esta oferta cuenta con el respaldo de Mave en inmejorable en inmejorable ubicación a pasos de la avenida blanco de lindo y de la avenida capitán victor ustales con 317 metros cuadrados de terreno de dos plantas y el tercer nivel se encuentran obra gruesa cuenta con 16 habitaciones y dependencias completas con excelentes opciones para generar ingresos con tienda y trastienda está a precio imperdible de ocasión 174 mil dólares aproveche esta oferta cuenta con el respaldo de Mave está a precio de propietario para más información comuníquese con nosotros también tenemos consejos útiles y muy importantes plus así también está en Cochohamba profesionales expertos en construcción de obras importantes e imponentes en el país aconsejan la utilización de los productos de Plus Steel los productos que estamos utilizando en la obra son de Plus Steel con Plus Steel que ya es una empresa que hace bastante tiempo estamos trabajando con productos que ellos nos proporcionan respondiendo a normas y estándares de calidad un hace al grupo de constructores exitosos que utilizan los productos de Plus Steel su mejor aliado la searcha metálica más vendida de Bolivia estamos muy agradecidos con usted y con las miles de personas que en este instante están junto a Mave a través de arroba Mave Inmuebles nuestra cuenta o nuestra fanpage nuestra fanpage en facebook a través de Mave Inmuebles nuestro canal en youtube recuerde ingrese a este canal de youtube Mave Inmuebles haga clic en suscribirse active la campanita que está por supuesto a su disposición haga clic en esta campana y reciba notificaciones diarias de la información nueva que vamos incluyendo también en nuestro canal de youtube Mave Inmuebles es un gusto estar con usted también a través por supuesto de la televisión de Cochabamba estamos trabajando para todos ustedes estamos a su servicio como Mave licenciado Carlos Sillanes nuestro reencuentro el día de mañana con mucha más información gracias por su compañía Marcela queridos amigos como de costumbre un placer acompañarles estos minutos tengan ustedes un descanso reparador así es continúe con la programación de TLC muy buenas noches hasta mañana permiso Mave Inmuebles Gracias.